El invierno había pasado, entraba la primavera Era una mañana hermosa, un calor primaveral Los campos iban quedando adornados por las flores Iban pintando lo verde con su color natural Así estaba Rudecindo, tomador de aquella estancia Ubicada en el paraje, allá en la cuarta sección Un tal Borja era su dueño, muy rico, muy afamado Por sus grandes capitales, allá por Opaso de León Rudecindo aquel domingo, después de haber turrasqueado Fui al corral, trajo un picasso, bien liviano y redomón Le puso el bocao en la rienda, puso su mejor apero Y en tranco manso y sereno, rumbo al almacén partió Como todos los domingos, el movimiento era grande Había tiradas de estaba, al costado de un galpón Otros jugaban al truco, otros hablaban en carrera Y dos pardos brasileros, me tapandero acordeón Llegó, lo mañó el picazo, lo dejó bajo en la sombra Puso el poncho sobre el hombro, con la mano saludó Después de pedir su trago, alzando la voz les dijo Arrimense compañero, que esta vuelta pago yo Una voz surgió del fondo, soy Anacleto Rodríguez Que casualidad tan grande, donde te vine a encontrar No voy a aceptar tu trago, porque mantengo mi orgullo Y hay una cuenta pendiente, que tenemos que arreglar Te acuerdas que hace años, salió una tropa muy grande Fue para Paso Casildo, que queda en Tacuerembó Yo tenía doce años, no me quedaba remedio Que largarme a hacer la changa, mi viejo me lo pidió Todo el tiempo te burlabas, de como yo me vestía De mis mulos que ensillaba, de mis tristes situaciones En las rondas, por las noches, con semejantes heladas Me obligabas a cumplirlas, cuando te tocaba voz Yo eras el mandadero, de los catorce montados Fui todos los días y a fuego, preparaba el cimarron Era yo que asaba carne, que traía los caballos Fui aguantando todo el tiempo, porque había una razón Me jurabas todo el tiempo, de una paliza muy grande Maldecías a mis padres, mis hermanitos también No dejabas acercarme, cuando ustedes hacían ruedas Bajo el sombrerito de paja, cuantas noches lagrimié Vamos a arreglar de cuenta, estoy pronto pa' la paliza Ahora yo soy un hombre, y de buenas condiciones Tengo excelente conducta, reconocido en la zona Y en la firma, en los despiegas, capataz y domador Rudecindo, sorprendido, no dijo ni una palabra Solo sacó su cuchillo, de un salto atrás se plantó El joven reventa el mano, alzando la voz le dijo Por mis padres y mis hermanos, esta me la cobro yo Cada vez que Rudecindo, largaba una puñalada Al hombre no lo encontraba, solo sentía el dolor Eran de fuertes lazazos, que venían con la furia Sediento de aquel revenque, vengativo y de furor La azotera del revenque, fue cubriéndose de sangre Y un cuchillo fue cayendo, de una mano con temblor Se exterminaba en su fuerza, buscaba como pararse Pintaba en aquella tarde, allá por el paso de León La paliza fue tan grande, que murió allí Rudecindo Nadie quiso interponerse, en terrible situación Solo quedaron testigos, de la fantástica historia De aquel gurí de los mulos, Rudecindo el domador A Rodríguez lo encerraron, por un tiempo que fue corto Muriéndose en los despiegas, con buena reputación Cuenta un brasilero viejo, que en un recuento muy grande Contaron quinientos mulos, cosa igual nunca se vio La vida te da revancha, y te entrega lo que pides Además se vuelve fácil, cuando tienes la razón Fantasma de la justicia, que galopean los campos Se hacen acreedores, de los duendes del dolor Las tres bocas de Orontino, fueron testigos presentes De esa fantástica historia, que hoy yo les pude contar Cuentan que el noche de viernes, se escucha que mira un hombre Que da gritos aterradores, como pidiendo piedad Cuentan que el noche de viernes, se escucha que mira un hombre Que da gritos aterradores, como pidiendo piedad